¡Vamos a la categoría olímpica de las chicas! Ahí las tenemos ya estas tres, cómo van, cómo corren, cómo saltan. En el circuito de Pinares de Venecia, nuestras chicas más rápidas. De momento ahí tenemos a Marín Lacoste en cabeza de carrera, Daniela Moreno en la segunda, Griselda Artigas en la tercera. Una, dos, tres, recta final tenemos a las chicas.